Presentamos esta mañana el programa del Tela de Verano con más de 87 actividades y además una de las novedades es este paseo en Catamarán. Además, entre otras novedades vamos a tener rutas en bici por Cal Blanque y por el Mar Menor y como todos los años también destacan las actividades náuticas como por ejemplo el kayak, el piragüismo, esquí acuático, wakeboard o snorkel. Este año también como novedad tenemos una nueva ruta teatralizada por la ciudad entre las que destaca la historia de los refugios de la guerra civil. Además también va a haber actividades de deporte y aventura como el barranquismo acuático en Yeste, el puenting en los valles de Mula o el parapente en Aledo. Además vamos a repetir la tradicional actividad cultural de salida en Cartagena y Cisro Manos que este año va a ser del 24 al 26 de septiembre y va a ser al Caminito del Rey, Antequera y Málaga. Hola, buenos días. Yo soy de la Asociación de Gaya Cultural y nosotros presentamos un poquito las actividades que vamos a hacer este verano en Tela que sobre todo va sobre rutas de los refugios de la guerra civil y también hemos preparado una gincana en el Cerro del Molinete. Muy interesante para todas las familias. Por supuesto nosotros llevamos mucho tiempo colaborando con el Tela y hacemos actividades culturales de todo tipo y para todas las edades porque todo el mundo puede disfrutar de la cultura de la ciudad. Así que muchas gracias y os esperamos. Pues a mí me gusta mucho que haya actividades náuticas, creo que es muy interesante, sobre todo porque tenemos pues muchas costas y pues eso me parece... También bicicleta por Cal Blanque y actividades al aire libre que creo que tenemos que aprovechar también el tiempo que hace aquí y todo eso.